La Fuerza Pública decomisó un cargamento de licores contrabandeados en corredores de 35,324 unidades, cuyo valor podría ascender a cerca de 40 millones de colones. En Cotobrús, la Fuerza Pública también interceptó otro cargamento de 3,120 cervezas, con un valor superior a los 3 millones de colones. El ministro de Seguridad Pública destacó el trabajo de la Fuerza Pública en los dos operativos, los cuales forman parte del reforzamiento de acciones contra el contrabando en la zona sur del país. En el caso de corredores, eran transportadas a bordo de dos camiones repartidores, los cuales procedían de paso canoas. Los vehículos fueron interceptados durante un operativo nocturno del Grupo de Apoyo Operacional de la Fuerza Pública en corredores, cuando estos vehículos estaban llegando a Ciudad Neili. Se trataba de tanta mercadería que las diligencias de la Fuerza Pública en coordinación con la Policía de Control Fiscal y la Fiscalía de Corredores se extendieron por unas 12 horas. La carga y los camiones quedaron en custodia policial, mientras que los conductores en libertad, pero podrían ser procesados por el presunto delito de contrabando. Por la cantidad de unidades decomisadas, podría tratarse de una de las mayores incautaciones de bebidas alcohólicas hechas en los últimos años.